Hola, pues me he estado enterando que más personas andan con la gripe. Al parecer, este, agarró parejo con varias personas. Parejo es que agarró más de una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez personas, que agarró bastantes, ¿verdad? Este, pues, anda el gripe, andas, y es un poco incómodo porque te sientes así como que trajeras como un tapón en la nariz y como que si trajeras chile todo el tiempo en la garganta, así como que ratos estás bien, pero ratos sientes como que si si rejeras muchas espinas, así, síntomas de gripe, ¿verdad? Pero en este día, es viernes, quiero decirles que todos estén felices, no se permite que alguien esté triste por cualquier motivo, razón o circunstancia. Este, sí, ahorita están celebrando el día de Mr. Valentín, qué inteligente forma de hacer dinero las tiendas, ¿eh? Y a ver si hacen, a ver si ya inventan el día de Doña Papada, así, este, venden a, ¿cómo se dice? Unas estampitas de Doña Papada, así, ¿no? Y, pues, porque detrás de todo, detrás de los días festivos, es bonito que se regalen cosas, que se digan poemas, que parten ese día para hacerlo. Pero, realísticamente, si tú quieres a alguien, si tú amas a alguien, sea tu esposo, tu esposa, sea el novio, la novia, sea tu amigo, tu amiga, sea tu familiar, quien sea, si tú amas a esa persona, no te vas a esperar hasta que desea un día San Valentino, Santa Latino, Santo Gallo, Cantarino, Santo, Santo, la que es como sea, le pongan o como le haya nombrado, ¿verdad? Tú puedes decirle a esa persona antes, después de un día festivo, que la aprecias, que la amas, que la quieres, porque qué tradición, ok, yo, como les dije en el otro video, no estoy a favor ni en contra, cada quien hace lo que le da la gana, ¿verdad? Pero, es muy, 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 muy decepcionante que en este día haga tanta hipocresía, que, ay, te quiero, que malcita, te amo, ay, te extrañé, ay, que quiero verte, ay, que mamá, mamá, pero, ¿qué pasa los otros días? Muchos pasan esos días, y luego la persona le habla, oye, te extraño, ¿podríamos vernos? Ay, no, estoy bien ocupada, bien ocupada, tengo que hacer esto, lo traje, y luego tengo un compromiso aquí, tengo otro compromiso allá, y que, porque sí, así, allá, y, ¿qué pasa? Entonces, la persona solamente se deja llevar por una tradición, entonces, solamente le dice a la persona que la ama, que la quiere, y le manda mil besos, o mil rosas, o chocolates, o lo que le regale, nada más por una pura tradición. Pues, de acuerdo a María de L.Y.F., yo creo que eso no debería de ser así, que debería de ver, de si una persona te ama, te quiere, te valora, te lo debe de demostrar más de solo un día, más de solamente los días festivos, y que no debe de haber diferencia entre un día festivo y un día no festivo, que se debe de tratar a la persona con el mismo amor, o aún más amor, ¿verdad? Porque, ¿qué es eso de que un día los tratan, los suben al trono de las nubes, de las ilusiones, de todo acá bien bonito, y música especial, perdonando con mitos, que todo acá, ¿verdad? Y el otro día, o sea, se muere todo, se apaga todo, como, ¿qué pasó ahí? Y dicen por ahí, ¿ok? So, si hago este video, es porque lo hago para decirles nuevamente, si amas a alguien, trátalo igual, con el mismo cariño, el mismo respeto, el mismo amor, todos los días, no solo un día festivo, ¿verdad? Respeta a esa persona todos los días, valora a esa persona todos los días, no solamente un día festivo, ¿verdad? Y, este, les deseo que todos estén bien, que no permitan que ni un día festivo, los ponga tristes, aquellas personas que son dependientes, de las emociones, basadas en un día festivo, ¿verdad? Y que todos estén bien, y este, ya luego hago otro video, ¿ok? ¡Gracias! ¡Gracias!